Gracias por permitirme estar en su pantalla. Este vídeo corresponde al contenido de la sesión presencial del 11 de mayo de 2022 del curso de Historia de España en el Centro de Mayores, Casa del Reloj, del Distrito de Arganzuela, en Madrid. 3. Dedicamos la sesión a las características del régimen de Franco. Su legitimidad, por la gracia de Dios, los títulos de caudillo y generalísimo, su control absoluto de los poderes militar, político, legislativo, judicial, religioso y sindical, junto a la supresión de derechos civiles y la represión política. Ofrecemos dos visiones contrapuestas, una de ellas, la del documental Franco ese hombre, dirigido en 1964 por José Luis Saez de Heredia, y la carta al general Franco del dramaturgo Fernando Arrabal, de 1971. Cerramos el foco con dos características del régimen muy significativas. Están relacionadas con el modo de vida. Por una parte, el nacionalcatolicismo. Por otro, la masculinidad como seña identitaria del régimen. Vamos a ello. Francisco Franco, poder absoluto de todos los resortes. Francisco Franco Bamonde nació en El Ferrol, en La Coruña, el 4 de diciembre de 1892, y falleció en Madrid, en el Hospital La Paz, el 20 de noviembre de 1975. Fue jefe de Estado y dictador. Formado en la Academia Militar de Toledo, entre 1907 y 1910, Franco permaneció en Marruecos de 1912 a 1926, salvo alguna interrupción, y ascendió vertiginosamente por méritos de guerra. En 1923 llegó a la jefatura de la Legión. En 1926, con 33 años, era ya general. Dos años después, se le nombró director de la Academia General Militar de Zaragoza. Bajo la Segunda República, 1931-1936, que Franco recibió con profunda desconfianza y considerables reservas, ascendió a general de división en 1934. Fue comandante en jefe del Ejército de Marruecos y jefe del Estado Mayor Central. En julio de 1936, cuando se puso al frente del Movimiento Militar contra la República, era comandante militar de Canarias. Veamos algunas de las características que definen el poder absoluto de Franco. Vamos a seguir como las manillas del Real. Primero, legitimidad de la fuerza. Una legitimidad derivada de ganar la guerra. Y que se planteó como una legitimación de origen divino. Caudillo de España, por la gracia de Dios. Solo responsable ante Dios. Era la fórmula de origen divino de los reyes medievales. Caudillo. Según el diccionario de la Real Academia Española, Caudillo es el jefe absoluto de un grupo armado. Denominación escogida como líder máximo, similar a la de Führer en Alemania o Duce en Italia. En nuestro caso tenía connotaciones proromanas de Indíbil, Mandonio o Viriato, tratando de historiorizar una España que no existió hasta el siglo XVIII. España como Estado, como entidad política, solo surge con la guerra de sucesión que ganan los burbones. Anteriormente hubo otro tipo de naciones, una unión de reinos, una unión dinástica. En este sentido, durante el mandato de Franco, se manipuló de forma extraordinaria la unión dinástica de los reyes católicos presentándola como una unidad de España que, con verdad histórica, no se produjo en ese momento. Poder militar. El 21 de septiembre del 36, los generales sublevados que habían constituido la Junta de Defensa Nacional eligen a Franco generalísimo de todos los ejércitos. Poder político. El 28 de septiembre del 36, esos mismos generales de la Junta de Defensa Nacional nombran a Franco jefe del gobierno del Estado. Ejerce como jefe del Estado y como presidente del gobierno. Además, el 1 de abril del 37, Franco unifica los tres partidos que habían apoyado a la sublevación por decreto. Se crea el partido único. No hay otra cosa que pueda ser legal. Es la falange española tradicionalista y de las Jons. Su opción política se llama Movimiento Nacional. Y desde la posición de Franco como jefe nacional del movimiento, que siempre va a tener un ministro secretario, tenemos la línea de mando política perfecta. De Franco a, y su ministerio como secretaria general del movimiento, a los gobernadores civiles, y los gobernadores civiles son los que designan a los alcaldes. Los alcaldes son alcaldes, escogidos por Franco o por sus súbditos, y jefes locales del movimiento. La estructura es lineal y perfecta. Poder legislativo. El poder legislativo queda reservado al jefe del Estado. Se crean unos cortes de representación orgánica similares al sistema fascista italiano. Los procuradores en cortes que refrendan las leyes son o bien designados directamente por Franco o por las entidades del movimiento nacional que a su vez controla Franco. Poder judicial. Por decreto del 13 de marzo del 37, la mitad de las plazas de jueces y magistrados quedaron reservadas a excombatientes del bando franquista. Para acceder a cualquier puesto de la carrera judicial había que jurar lealtad a Franco y al movimiento. Esta era una situación que se repetía en todos los cargos de la administración pública. Todos los funcionarios tenían que hacer ese juramento de lealtad. Poder religioso. La iglesia católica se consideraba perseguida por la segunda república. La sublevación de los militares fue calificada de cruzada. El 1 de julio del 37, los obispos españoles, 37 obispos, firmaron una carta colectiva a la opinión católica mundial señalando que se trataba de una guerra santa. A partir del concordato de España con la Santa Sede de 1953, Franco interviene en la elección de obispos. Poder sindical. Entre 1940 y 1977, el único sindicato autorizado en España fue la Organización Sindical Española, conocida como Sindicato Vertical, por reunir en la misma organización a patronos y trabajadores. Como una ley otorgada, ahí os doy, había un fuero del trabajo, igual que los reyes medievales concendían fueros con algunas ventajas y algunos derechos a los ciudadanos de las ciudades que querían potenciar frente a los señores medievales. Este fuero dificultó los despidos y propició con el tiempo un mayor nivel de empleo en un momento también en el que creció la economía. Supresión de derechos civiles. No existía libertad de reunión, ni de asociación, ni de cátedra, no solamente en las universidades, en la enseñanza. Toda la enseñanza estaba supeditada a los dictados y las instrucciones del movimiento. Tampoco había libertad de prensa. De hecho, todos los periódicos confiscados a los republicanos crearon una red de medios, de periódicos del Estado. El único periódico comercial que ya al principio de la década de los 70 se salió un poco y empezó a criticar fue, en este caso, literalmente borrado del mapa. Digo borrado del mapa porque fue el diario Madrid que tras ser cerrado el edificio, la redacción, los talleres fueron volados. Tampoco había libertad de imprenta. Todo impresor tenía la obligación de hacer un depósito legal de aquello que había impreso y eso era un trámite previo antes de que se pudiera comercializar. Las radios comerciales tenían vetado dar noticias y todos los días tenían que conectar con Radio Nacional de España la radio oficial que era la única que podía dar esas noticias. Solo hubo una emisora de televisión al final con dos cadenas que también estaba totalmente controlada. Hubo represión política. La anulación del contrario era evidente. Datos de 1940. 500.000 presos políticos. 400.000 exiliados. No tenemos la cifra. Hay distintas especulaciones. Pero hubo en la posguerra miles de fusilados. Además del fenómeno de los maquis que comentamos en la sesión anterior. Franco ese hombre punto de vista del régimen con un apunte del propio protagonista. Franco ese hombre es un documental conmemorativo sobre la figura de Francisco Franco dirigido en 1964 por José Luis Saez de Heredia con guión del propio Saez de Heredia y de José María Sánchez Junco. En 1964 dentro de las celebraciones por los 25 años de paz transcurridos desde el final de la guerra civil española Franco quiso que se hiciese un documental sobre su figura para lo cual eligió como director a Saez de Heredia que ya había hecho la película Raza sobre un guión del propio general. En realidad una comisión interministerial presidida por el ministro de Información Manuel Frader Ibarne dio forma al guión al que se le achacó una excesiva benevolencia para la derecha republicana algo abiertamente contrario a la doctrina de guerra total antirepublicana. En este documental se realiza un amplio repaso de la vida de Francisco Franco que es repasar la historia del siglo XX hasta ese momento. Así los principales acontecimientos son analizados a través de la vivencia de Franco que fue protagonista de muchos de ellos y se dan cita entre otros pues Alfonso XIII Azaña Lenin el general Mola Mussolini Primo de Rivera y Urbaneja Roosevelt La película dura en torno a 97 98 minutos Hemos recogido un fragmento de ese documental con 7,15 minutos de duración que corresponde al final de la película Es el momento en el que Saed Heredia entrevista a Franco que ofrece la valoración de su trayectoria histórica como gobernante Merece la pena verlo para asumir cuál era el punto de vista o lo que trataba de trasladar el dictador sobre su propia figura Pero las verdades acaban imponiéndose y los señores embajadores volvieron eran otros pero el que lo recibía seguía siendo el mismo Un hombre entero de vida rectilínea soldada a una razón de ser que siempre acaba teniendo la razón Un hombre sinceramente humano que nunca ha jugado a ser un semidios que no conoce la palabra cansancio y que es como pedía José Antonio para el dirigente inasequible al desaliento Un hombre anclado en su firmeza de servicio que recibe las mejores compensaciones a su trabajo de los minutos que le exprime al tiempo para dedicarlos a los suyos y a sus aficiones más entrañables El mar su frustrada vocación tan sentida La lectura en el reducto veraniego del pazo de Mirás La caza pólvora descafeinada para quien la tomó durante mucho tiempo pura Y la pintura a la que rinde humildemente casi en secreto un culto que nosotros quizá indiscretamente vamos a desvelar mostrando el tranquilo refugio de su estudio de pintor y algunas obras salidas de sus pinceles Su nostalgia marinera se hace en ellas presente hasta en el uniforme que elige para hacer su autorretrato Con el paso de otra constante adherida a nuestra peculiaridad la guardia civil termina el desfile y se cierra el álbum de los recuerdos Su contemplación nos va a permitir que cuando Franco desciende de la tribuna a los acordes del himno nacional no veamos en él la rígida envoltura de un jefe de estado sino el hombre a quien conocemos con quien hemos convivido riesgos y venturas y al que por haberle acompañado en todas sus jornadas casi le hemos sentido respirar y está mucho más cerca de nosotros La ciudad que hoy hemos visto despertar despide al hombre que le dio con la paz el trabajo y la prosperidad con la patente entrega de su gratitud y su cariño envuelto en ella Franco emprende el camino de su residencia nosotros con el deseo de que sea él mismo quien cierre personalmente nuestra revisión de su vida nos adelantamos para esperarle con nuestros equipos en la sala de proyección del palacio del pardo señor aunque comprendemos que es imposible contener en los límites cinematográficos una biografía tan amplia y tan trascendente como la de su excelencia todos los que hemos trabajado en esta obra que acabamos de presentarle desearíamos que nuestra labor estuviese a la altura del entusiasmo y la devoción que hemos puesto en ella nuestro deseo es rematar este apunte biográfico con la presencia actual de su protagonista y a tal objeto si su excelencia lo permite quisiéramos hacerle unas preguntas con mucho gusto muchas gracias ¿cuál es para su excelencia la clave del arco que cubre estos 30 años de la historia de España? las cualidades permanentes del pueblo español el haberle devuelto la confianza en sí mismo y la fe en España ¿cuáles han sido las influencias principales de pensamiento y de acción que han operado sobre su vida? las de mando y responsabilidad asumidas desde mi juventud y practicadas durante toda mi vida con la meditación y análisis constante de nuestra historia y un afán permanente de mejor servicio podría dar su excelencia un consejo a los 6 millones de españoles que por tener ahora 20 años no pudieron estar con nosotros en la plaza de oriente les aconsejaría que analizasen las motivaciones de nuestra cruzada que comparasen la España que recibimos con la España que les llegamos que tengan siempre presente que no cabe una gran obra sin sacrificios que el progreso de la patria se alcanza con las aportaciones de las sucesivas generaciones que constituyen una cadena en la que ellos van a ser un eslabón que para ello cuentan con el tesoro de virtudes del pueblo español que el ser español ha vuelto a ser algo serio en el mundo que constituimos la reserva espiritual del occidente y que tenemos por consiguiente una alta misión que cumplir ya los otros 24 millones para eso es que perseveren en su fe y en su espíritu de servicio y no se dejen vencer por la vida que mantengan el orgullo de haber contribuido en forma decisiva al resurgimiento de la patria y que proyecten en sus hijos y sus sucesores este gran amor y este espíritu de sacrificio finalmente excelencia somos los españoles tan difíciles de gobernar como creemos o como a veces se nos hace creer no todo lo contrario como hombres de gran temperamento tenemos acentuadas nuestras cualidades que nos hacen tan duros para la lucha como nobles y constantes en los servicios de la paz cuando los españoles se conocen se estima y se ama al descubrirse mutuamente sus tesoros de virtudes por eso hay que intensificar entre ellos las relaciones humanas destruyendo barreras y elevando y uniendo a las clases lo demás viene como añadidura estos 25 años de paz lo demuestra excelencia le agradecemos el haber accedido a concedernos esta entrevista y le deseamos para bien de España que Dios siga guiando como hasta hoy el acierto de sus pasos nos ayuda muchísimo muchísimas gracias cuando se aleja de nosotros con el paso firme y seguro del que como nos ha dicho camina en una permanente de mejor servicio nuestra atención se centra precisamente en esos pasos pasos que caminaron con la misma firmeza por las breñas de Marruecos que por las sierras de España o los andenes de Endaya o Bordiguera pasos que caminaron siempre en línea recta para llevarle cada jornada a cumplir su promesa de engrandecer a España general Franco punto de vista de sus víctimas y o opositores si hace un momento hemos visto como veían a Franco sus partidarios sus afectos él mismo vamos a recoger ahora entre sus víctimas Fernando Arrabal el dramaturgo puede considerarse una víctima de Franco en la medida en que nacido en Melilla en 1932 en el 36 tenía cuatro años el padre de Arrabal hombre republicano desaparece y es fusilado a los pocos días eso marcará su vida una vida de éxito como autor y que en 1971 escribió un libretillo carta al general Franco lógicamente un texto prohibido en España pero que circuló como la pólvora al principio dice así París 18 de marzo de 1971 Don Francisco Franco Palacio del Pardo España excelentísimo señor le escribo esta carta con amor sin el más mínimo odio o rencor tengo que decirle que es usted el hombre que más daño me ha causado tengo mucho miedo al comenzar a escribirle temo que esta modesta carta que me conmueve de pies a cabeza sea demasiado frágil para llegar hasta usted que no llega a sus manos creo que usted sufre infinitamente solo un ser que tanto sufre puede imponer tanto dolor en torno suyo el dolor preside no solamente su vida de hombre político y de militar sino incluso sus distracciones usted pinta neufragios y su juego favorito es matar conejos palomas o atunes en su biografía cuántos cadáveres en África en Asturias en la guerra civil en la posguerra toda su vida cubierta por el moho del luto le imagino rodeado de palomas sin patas de guirnaldas negras de sueños que rechinan la sangre y la muerte deseo que usted se transforme cambie que se salve si es decir que sea feliz por fin que abandone el mundo de represión odio cárcel buenos y malos que hoy le rodea quizá haya una remota esperanza de que me oiga siendo niño me llevaron a un acto oficial que usted presidía al llegar a usted entre ovaciones las autoridades la agasajaron entonces una niña preparada para ello se acercó a usted y le tendió un ramo de flores luego comenzó a recitar un poema mil veces ensayado pero de pronto presa de emoción se puso a llorar usted le dijo acariciéndole la mejilla no llores soy un hombre como los demás es posible que hubiera en sus palabras algo más que cinismo yo no forma parte de esa legión de españoles que al finalizar la guerra civil cruzaron los pirineos cubiertos de nieve como mi amigo Enrique que tenía entonces once meses las barrigas secas el espanto a borbotones buscaban la cima y huían del fondo de la furia cuánto heroísmo anónimo cuántas madres a pie con sus hijos en brazos luego a lo largo de estos años de estos últimos lustros cuántos huyeron cuántos emigraron la carta lógicamente es más larga recomendamos vivamente que lean completa esta carta al general Franco de Raval en el enlace que les hemos que les ofrecemos debajo de la foto del autor o que la busquen directamente en internet es asequible por muchísimas vías merece la pena leerla completa como características que más afectan a la vida a la vida interior de las personas sus creencias y su familia entre las características de este régimen del general Franco vamos a tocar dos hitos el nacionalcatolicismo y la masculinidad del régimen empezamos por el nacionalcatolicismo el nacionalcatolicismo nació en la guerra civil y fue parte fundamental del ideario franquista durante la contienda y la larga dictadura además condicionó a la propia iglesia hasta bien entrada la década de los 70 y aún fue mantenido por un sector de la misma hasta el final de la dictadura frente a sectores más aperturistas imbuidos de las doctrinas del concilio vaticano segundo el nacionalcatolicismo tuvo carta de naturaleza con dos documentos fundamentales de la historia del franquismo la carta colectiva del episcopado español en la que la iglesia española a instancias de Franco se alineaba con la causa sublevada y definía la guerra como una cruzada y el concordato de 1953 que otorgaba un enorme poder a la iglesia en muchas materias a cambio de permitir a Franco que interviniera en el nombramiento de las jerarquías eclesiásticas nuestro historiador de referencia a Pierre Vilar señala que la iglesia como principal beneficiaria de la cruzada saboreó sus éxitos tuvo privilegios fiscales obligatoriedad del matrimonio religioso y del catecismo en las escuelas influencia influencia dominante del clero en la enseñanza en la universidad y en el consejo de investigaciones científicas esa identificación del régimen con el catolicismo estricto dio paso con el tiempo a tres tendencias por una parte estaba la acción del opus dei una orden religiosa de nuevo talente que confiesa su ambición de encuadrar a la sociedad laica y que llegó a tener un papel decisivo en el aparato gubernamental con varios ministros en el capitalismo estatal en la tecnocracia de los planes de desarrollo y en el alto personal industrial y bancario después del concilio Vaticano II de 1963 a 65 surgió en el seno de la iglesia un movimiento reformista que unió a las clases trabajadoras y criticó y combatió al régimen el tercer punto que queríamos tratar es que la alta jerarquía eclesiástica española maniobró con gran acritud contra los católicos revoluadores la masculinidad como seña identitaria del régimen vamos a ver por una parte que fue que era la sección femenina de Falange y de las Jons que se mantuvo vigente hasta el año 1977 fue el organismo de la dictadura encargado de controlar la vida de las mujeres educarlas formarlas y adoctrinarlas asumió desde 1939 el control del servicio social periodo obligatorio de formación para poder acceder a un puesto de trabajo era como el servicio militar obligatorio pero de las mujeres un servicio social el canon emocional obligatorio era sacrificio abnegación y silencio no se les permitía quejarse ni mostrar desobediencia al contrario les obligaba a aceptarlo con alegría insisten mucho en el tema de la sonrisa las mujeres debían sacrificarse y además mostrarse felices de ese sacrificio se llega a decir que el cachete que da el marido es merecido si la mujer ha tenido un ataque de celos el propósito de la sección femenina era devolver a las mujeres al hogar a la atención al marido y al cuidado de los hijos ¿qué rodea esa veneración por la masculinidad? el franquismo por su vinculación a una iglesia católica cargada de paternalidad fue una época de remasculinización y de conservadurismo sexual la sublevación del 18 de julio se presentó como un dique un contrapunto a la decadencia de las buenas costumbres liberal y marxista a partir de ahí se saltará al hombre nuevo marcial monje soldado y su conexión con los valores ficticios y exagerados de héroes de leyenda en la guerra y en la religión la virilidad es sinónimo de capacidad una prueba de poder las penurias de la autarquía de la posguerra provocaron un cambio de paradigma el hombre que combate se transforma en el hombre trabajador que sostiene a la familia los españoles que crecieron durante el primer franquismo aprendieron que ellos debían ser los proveedores y sus mujeres las amas de casa eso de trabajar fuera no estaba nada bien visto la faceta masculina del padre de familia aludía a su condición de trabajador y de sustentador este modelo tenía una base económica y religiosa como tiempo atrás al igual que Dios proveía las necesidades de los seres humanos el padre atendía a las de su familia a cambio el padre era un trabajador que necesitaba las mejores condiciones para su descanso tiempo para cultivar su alma y la motivación suficiente cuando llegaba a casa es decir encontrar una mujer sumisa y complaciente acuérdense ustedes de algunas publicidades en televisión sobre anuncios de de coñá que era cosa de hombres y descanso del guerrero cuando llegaban a su casa les agradezco su atención como siempre les invito a que profundicen en el tema debatan lean consulten y formen su propia valoración de la etapa que acabamos de comentar muchos como es mi caso hemos vivido en primera persona circunstancias de las mencionadas me resisto a quitarle la mascarilla a la torre de la casa del reloj en el inicio de estas presentaciones creo que sirve para recordar que la pandemia por COVID sigue ahí por favor como les digo todas las veces cuídense cuidémonos cuidémonos ¡Gracias por verlo! ¡Gracias! Gracias.